¿Qué tal amigos? En nuestro tip de la semana, hoy hablaremos de qué hacer con el encordado de sus raquetas cuando uno tiene que viajar a otra ciudad para uno encontrar la tensión de sal? Lo que se hace con los jugadores profesionales es, el primer día que ellos llegan a la ciudad de destino, cogen tres raquetas y las tres raquetas cortan el encordado viejo y le ponen uno nuevo de la siguiente manera, encordan una raqueta con la tensión que usan en su ciudad de origen, encordan otra raqueta con dos o tres libras, un poco de más tensión, de más templada y encordan la otra raqueta, la tercera y última con dos o tres libras con menos tensión. Una vez el jugador entra a la cancha a hacer entrenamiento previo a sus partidos, entonces ahí empieza a encontrar la tensión ideal, usa la raqueta que trae de su ciudad de origen con la misma tensión, usa la raqueta con un poco más de tensión, usa la raqueta con un poco menos de tensión y dependiendo de la altura, de la bola, de la cancha, de la superficie de la cancha, ahí toma la decisión de que es la tensión que más se acomoda para esa ciudad. Recuerden amigos, es muy importante, la raqueta es esencial y definitiva en el desarrollo de un partido, por eso tiene que estar siempre muy bien encordada y uno como jugador y ustedes como jugadores tienen que estar a gusto con su equipo de trabajo, en este caso la raqueta. Ponga en marcha este pequeño tip y verá cómo mejorará su tenis.